¡Buenos días, mi campito! Hola, campito, buenos días, madre mía Tengo la garganta regular, regular, eh Mi canto matutino no es lo mismo y esto no puede ser Tengo que recuperarme cuanto antes Esta es mi alarma Mi alarma Mi alarma diciendo que me tengo que ir Es domingo, hoy es el día de la boda china Y si te enseguido esta mañana pronto Ha quedado a las 8 de la mañana Con, bueno, pues con varios chicos Que van todos a la boda Porque el novio tenía preparado algunas actividades Unos juegos a las 8 de la matí ¿Sabes? Y entonces tenían que ir todos vestidos con Con una especie de traje así chino de color granate Que él había preparado para todos Y no sé, me ha enviado antes una foto Donde se veía que estaban todos ahí de fondo vestidos igual Pero no me ha dicho exactamente que están haciendo Así que luego, luego os cuento Que, no sé, luego a ver si me dan más detalles Pero, pero es a las 8 de la mañana Y yo, pues nada, son ahora las 9 y cuarto Y he quedado a las 9 y media Para desayunar con Amy Y con alguna otra chica Que viene también a la boda Mientras los novios están por ahí Haciendo sus cosas con Con, pues eso, con los jueguecitos estos matutinos Que os acabo de contar Así que, pues yo que sé Imagina, pues para hacer algo por la mañana La boda está a las 5 de la tarde Pero yo necesito tiempo para prepararme Porque ya sabéis como soy yo Me gusta alicatarme mucho Y eso, y me quiero hacer el pelo también Me he traído una plancha para hacerme ahí unas ondas en plan afro Porque ahora que me ha crecido un poquito más el pelo Pues me apetece, ¿no? Hacerme un alguillo Y tengo que planchar también lo que me voy a poner Si, habéis oído bien Tengo que planchar Yo que jamás en la vida plancho Pues sí Y no os quiero contar nada Ya os lo he contado Bueno, no lo sé, no me acuerdo Porque no retengo El caso que no, que no os quiero decir nada Hasta que llegue el momento De, porque quiero que sea una sorpresa Y eso, y luego os enseño Qué es lo que me voy a poner Y cómo me voy a ir y todo eso Y nada Pues eso Ay, que estoy súper cansada Y eso que he dormido mucho Pero es que esto de estar de vacaciones Pues también en casa, ¿sabéis, flores? Así que espero que no se me bajen mucho las defensas Y no, porque no quiero caer mala Y ya estoy un poquito cogida de garganta Así que espero no ponerme peor Ay, bueno, flores, pues nada Voy a ver dónde está el sitio Porque, bueno, vamos a desayunar en un En un Pret De Pret a Manger Que eso está en el Reino Unido por todos lados Así que tampoco va a ser nada especial Pero os voy a enseñar Lo que voy a tomar Que yo ya tengo hambre Flores, ya estoy aquí Madre mía, me ha costado la vida llegar ¿Sabéis? Porque es que me he puesto con el Google Maps Y no había manera ¿Sabéis? Como hay muchos puentes, subidas y bajadas Pues me he vuelto loca Pero nada, al final Nos hemos encontrado Y estoy desayunando Bueno, he cogido de todo Mirad Mira, me he cogido este pedazo de croissant Que tiene muy buena pinta Así blandito Este sándwich Que también tiene muy buena pinta Y luego mi té Y un poco de fruta ¿Sabéis? Para empezar el día así Con vitalidad Bueno, bueno Hemos terminado el desayuno Y como los chicos todavía no habían terminado Nos hemos venido al Hotel de Amy El Benet Sands Hotel Y nos hemos venido a la planta número 11 Que es donde está la piscina ¿Sabéis? Y aquí se está De lujo Nos han puesto como unas camillas aquí Y esto parece Beverly Hills Mirad En serio ¿Qué os parece? La piscina Con una cascada y todo Aquí una jungla Y estamos rodeados De rascacielos ¿Cómo es esto de guay? En serio Este hotel mola mucho No sé si el mío tiene Tiene piscina de esta manera Pero mola un montón ¡Uh! ¡Qué guay! Look at my baby Mira, mirad así ten Que viene de sus Viene de sus actividades varias Con el novio Híralo ¿Te queda muy bien el traje chino? Sí Creo que estás muy apuesto Estás muy bien Sí, sí, sí ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí Un poco de té ¿Un poquito de qué? De té Un poquito de té, sí Y un poquito de bromas también, ¿no? Sí, bromas Ya veo, ya Yo ya grabando un poco ¿Has grabado? Sí En el móvil Ah, bueno, pues luego me lo enseñas Sí En serio, este hotel es una pasada Bueno, hemos estado ya un ratito ahí Mirad Es que es genial Hemos estado un ratito en la piscina Pero sí te han dicho que no ha desayunado Así que está el pobre muértico Muértico de hambre Son como las doce y media ya Creo que solo se ha tomado como unos pans Estos panes suavecitos así Mollidos de típicos así como chinos Y ya está Así que vamos a ir a comernos una ensalada O algo Esta luz es horrorosa, mira Mira Me encanta Toda la entrada Es de mármol Las paredes El suelo All in No sé si será un hotel de cinco estrellas Pero vamos Si no lo es, lo parece Que a ver que nuestro hotel también está fenomenal, ¿eh? Yo no tengo queja a ninguna Lo que pasa es que este es el hotel Donde se va a celebrar la boda Y es que mirad como es la recepción Es súper bonito Espera Ya sabéis que a mí es que los hoteles me encantan Por eso siempre os estoy ahí haciendo reviews Y enseñándoos todo Así que si a vosotras también os gustan los hoteles Y tenéis dinero para pagarlos Que esto es como todo Pues nada, yo os recomiendo Los sitios a los que voy Entonces, Eddie y Amy Se han quedado en este hotel Pues por eso de ya ser el final de viaje Y bueno, y quedas en un sitio así pues como más Más mejor, ¿no? Y nuestro hotel está O sea, es que literalmente Dos, o sea, dos edificios más para allá O sea, que es que estamos al lado Y bueno, para ellos es más cómodo Porque ya se quedan en el hotel Donde se celebra la boda y demás Y... Pero bueno, en el fondo nosotros estamos al lado Y nuestro hotel también está fenomenal Así que, pero nada Es que es súper bonito Es muy bonito el diseño y demás Sí, pochico Y lo de la piscina de arriba Y es un edificio súper alto Además, tiene como 40 plantas Enorme Bueno, está Sitem contándonos Lo que ha hecho Y a todo esto Cómo son mis granos Que siempre aparecen en mitad de mi frente En las fechas señaladas Ya sabéis cómo funciona esto Tengo mucha suerte Y digo Uy, que no voy a salir un grano nuevo Efectivamente Que... Bueno, como yo nunca he estado en una boda en China Pues eso, es muy curioso Entonces, ha ido Sitem Con otros amigos Y ha ido vestido con lo que habéis visto Y entonces, pues esa era como la primera parte de lo que es la boda Entonces, pues se ve que han estado haciendo algunos juegos Su amigo Dennis Que es el novio Pues eso, ha estado haciendo como varias pruebas Y han estado todos riéndose mucho Se han disfrazado luego de otras cosas Y luego pues han tenido como una especie de recepción Con la familia de... Porque estaba también la novia Allí, con la familia de la novia Entonces han hecho como una pequeña ceremonia con té Y bueno, pues algo así Y ha sido bastante curioso Y nada, creo que está solo preparado para... Para los amigos del novio Y creo que ahora van a hacer lo mismo pero con las amigas de la novia Las amigas cercanas, me parece Porque Amy y yo estamos aquí, ¿sabéis? Y... Y nada, vamos a comer algo Y hace un día Mirad que sol Por favor O sea, yo creo que hace casi 30 grados Yo lo diría, eh Estamos en noviembre Muy buen tiempo aquí Por eso la gente estaba en la piscina Lo único que, claro Que nosotras no nos habíamos traído el bikini Y... Porque tampoco pensábamos Eh... Hacer ese plan Pero vamos Me acaba de decir que al final la... La boda la han cambiado Bueno, no la han cambiado Han cambiado ahora En vez de estar preparados a las 5 Empieza a las 6 Así que fenomenal Vamos a comer algo Y igual luego volvemos al hotel A relajarnos un ratito Porque ya os digo que... Que los chinos son bastante machosos, eh Ahí lo dejo Y creo que vamos a ir a un karaoke Y de todo Uuuuh Madre mía Va a ser lo más Estamos pensando en comer aquí You are what you eat Eres lo que comes Y... Tienen una carta interesante Espaguetis con espinacas Y aceite de albahaca Con espárragos Brócoli Ensalada con gambas y limón Y salsa de... De miel Verduras... Eh... Orgánicas No sé Tiene buena pinta Que a todo esto Me han dicho Que en la boda El menú Tiene 11 platos Creo que 11 Bueno, ahora Luego os lo confirmo Pero... Espero que sean Cantidades pequeñas Porque si no O sea No hay humanidad En este cuerpo Para que quepa tanta comida Y yo que pensaba Que las bodas españolas Ya se comían a abundancia De hecho Cuando Siten vino a la boda De mi amiga Rosa De la uni La celebración en Murcia Pues claro Fue una cena O sea, una cena Una boda con abundante comida Y siquiera estaba ¡Ah! No puedo más ¡Qué barbaridad de comida! ¿Qué tal? Y mira que las bodas indias También se comen mucho Pues para que Siten me dijera Que en la boda murciana Que no podía llamar con su alma Imagínate Cómo se debería haber quedado su alma ¿Eh? Con tanta comida Así que no sé No tengo ni idea De cómo va a ser la comida De la boda china Pero lo voy a enseñar todo Me parece súper curioso Porque los autobuses de Hong Kong Son como los de Londres ¿Sabéis? De dos pisos Solo que no son rojos Pero el concepto es el mismo En serio Es muy, muy curioso Con las letras chinas ahí Ah, y por si no os lo había comentado ya Hong Kong no es barato Lo que es para comer y demás Igual si encontráis algún restaurante local Con comida más tradicional No sé Algún restaurante que parezca Como lo que os he enseñado ya en Taiwán Igual eso sí que es más barato Pero si no Como Hong Kong es bastante más barato Es más internacional Los precios al cambio Son como Como los de Los de España Bueno, más como los de España Como los de Londres O sea Que no es barato Es normal Tirando a caro ¿Cómo, cómo? Sí, de silla con pavo real Mirad que guay La decoración Al final hemos venido al sitio este Que os he enseñado antes Ay, que hambre Mirad que rico Tienen menú además Bueno, bueno Nos hemos pedido un menú Y vamos a compartirlo Sexy tú y yo El pobre está desmayado Estos son como los platos Aparte Los sides Y entonces hemos pedido Una ensalada Que es así Mezcladita con fruta Y huele muy bien Y luego esto es una sopa De De maíz Y huele a maíz totalmente ¿Eh? Así calentita Que rica Oye, oye Este es mi platito Es pasta con verduras Albahaca Y sepia Oh, que pinta Uh, y Amy se ha pedido Fettuccini también de verduras Con un buen pedazo de pollo Bueno, y si te no he elegido nada mal Son king prawns O sea, gambones gigantescos Que encima les han quitado las caquitas Como a mí me gusta Y con arrocito Verduras Jolín, que buena pinta Y Ed Uh, no se queda atrás también ¿Eh? Muy bien Bueno, bueno Ya estamos de vuelta En el hotel Y estoy rota Estoy con un sueño Hemos comido súper bien Así que hemos vuelto Para echarnos una siesta Porque hoy creo que La cosa se nos va a alargar Para echarnos una siesta Relajarnos un poquito Y luego ya Pues nos despertamos Y Y me pongo a ello Tengo que planchar Lo que me tengo que poner Que creo que ya os lo he dicho antes Pero ya tenemos aquí La plancha Que la pidió Sita en la noche Así que eso Quiero hacerme el pelo Eh, quiero alicatarme bien Y con tiempo Para no ir con prisas Así que flores Eh, nada Os cuento luego Cuando nos levantemos de la siesta Uh Florecillas No me ha dado tiempo A grabaros Mientras me estaba arreglando He pasado directamente De la siesta Al acabado final Y es que siempre me pasa lo mismo Me acaba pillando el toro Uh Bueno, ahora os enseño el outfit Porque ya me conocéis Y yo tengo mi propio estilo Y ahora os cuento más Pero bueno, os voy a indicar El labial que llevo Porque es que como no me estoy maquillando Apenas en este viaje Pues no os estoy diciendo casi nada Llevo el lady balls De Too Faced Que ya sabéis que me encanta Es un rojo Uh, que luz más horrenda Que es un rojo mate Así sequito precioso Y luego los pelos Me los he rizado ahí a tope No sé, me apetecía Me apetecía, eh Cambiar un poco No me he traído plancha normal Me he traído solo una rizadora Así que pues así es como he terminado ¿Sabéis? Eh, para darle un toque diferente Y para sellarme los rizos Eh, he utilizado este producto de L'Oreal Que lo tengo en tamaño grande Pero, eh Pues lo tengo así como También en tamaño de viaje Que no me acuerdo Dónde me lo regalaron O en qué me venía Pero bueno, que me ha venido súper bien Es como el Beach Waves Pero de L'Oreal Wild Stylers Vale, os lo enfoco aquí Y me encanta Porque te da simplemente Tres flis flis Y no es laca No se queda ese mismo efecto Eh, el pelo Pues nada Se queda con bastante movimiento Y se fija muy bien Así que pues nada A tope con Lion King Albino Y luego pues mirad Cómo voy Seixito y yo Vamos, machin machin ¿Cómo eres tan apuesto Y tan guapo? Sí A ver, enséñanos tu outfit Y tus cositas Vas muy... Pues que vas muy guapo Mi shen y shen Y mi el elbo Oh, sí Se ha cambiado la esfera Del reloj este digital Que tiene Pero creo que... Se ha puesto una esfera amarilla Otro, otro, sí A ver, esa es de señor Sí, Emporio de Manny Esa Venga ¿Qué te parece, eh? Ese reloj es lo más Porque le vas cambiando la esfera Y como es digital Pues depende del día Pues te pones una esfera Depende del color Claro Sí Y así pues va Machin machin Maybe Me gusta Vas muy guapetón Gracias Y yo pues voy así También con traje, flores ¡Oh! Sí, lo sé Ahora empezaréis muchos A dejarme comentarios En plan Oh, no vas adecuada para una boda Tendrías que ir con traje de cola Y... Bueno, no con traje de cola Pero bueno Que con vestido Que no sé qué color Que tal Que madre mía Que cómo te dejan entrar a los sitios Pues flores Porque tengo que ser muy maja ¿Qué queréis que os diga? Yo que sé La gente siempre Eh... Respeta mi estilo ¿Eh? Y para la boda de mi amiga Rosa Fui con un color De vestido Yema de huevo Y con una corona negra de flores Porque me apetecía Y para esta boda Pues voy con traje Así de... Eh... ¡Ay! Príncipe de Gales ¿Qué os parece? Eh... La chaquetita El pantalón El taconazo que nos falte ¿Eh? ¿Qué os parece? Y luego pues nada Llevo una blusita Negra así fina Cuanto glamour aquí encima Es que iba a ponerme este fajín Es un fajín de piel que tengo Pero luego Pues he decidido que no Que iba a ser como too much ¿Sabéis? Lo iba a poner aquí Pero no sé Me gusta más así Llevo eso Una blusita fina Con un sujetador lencero Con un choker Eh... Negro de terciopelo Igual que mis tacones Que son así como peludos de terciopelo Y este collar del ojo Que ya me lo conocéis De Adelita Adelita Súper bonito Así que pues nada Voy así En mi rollo Mmm Luego pues me abotono Esto Y voy así pues como formalita Y vamos Si tenillo Igual Con traje ¿Qué os parece? Bueno Si os gusta bien Y si no os gusta Pues en realidad también Flores Ya sabéis Porque Una tiene su estilo Y es que a mí me cuesta cambiar mi estilo Para las festividades especiales Como bodas, comuniones y bautizos Yo es que sigo siendo yo misma Es que No me sale ¿Eh? Así que pues nada Con las mismas Nos vamos de bodorrio chino Bueno, tengo a Siten ahí Que está estudiándose una canción Que tiene que cantar en chino De karaoke Y le estoy diciendo que nos vayamos Y no me hace ni caso Baby Estamos concentrados En serio, mirad Solo que lo tiene ahí como No está en letras chinas Pero vamos Está como Fonéticamente Como lo tendría que decir Amorcito Tenemos que irnos ya Tenemos que irnos ya ¿Sabes tu canción? No Está bien Seguro que no le importa Tú has hecho lo que has podido ¿Qué queréis? Venga, cántanos la canción en chino Así practicas No yo Pero El original Venga, igual tiene copyright A ver, ponle Pero te la tienes que aprender de memoria Bueno, voy a parar Es un clásico Clásico de cantonis Pues cuando salgas cantando Te voy a grabar Tú tómate algún vasito O demás Y así Se te van las vergüenzas Bueno, pues se han casado ya Ha sido una ceremonia súper corta Directos a lo bueno Que era el momento en el que Pues eso Se dicen las cositas Y ya hacen marido y mujer Y nada Y el sitio es súper chulo Estaba ahí como Una especie de altar Y alrededor están las mesas Donde vamos a cenar Y está muy guay Porque cada mesa tiene una foto Con el nombre de un país Y una foto de ellos dos juntos De la pareja que se acaban de casar Y son pues como En todos los países en los que han estado Que han viajado juntos Y está súper bien Entonces, por ejemplo Creo que esta es nuestra mesa Nuestra mesa es Japón Y hay una foto de ellos Ahí está el Vaticano América Ahí está Norway España también Ahí Está muy bien pensado Las mesas grandes Todo muy chulo Y mirad Ya han montado aquí unas cositas Bueno, se llaman Dennis y Carmen Sí, sí, exactamente Ella se llama Carmen Como lo oís Mirad qué guapos ¡Yay! Las fotos son súper chulas Y tienen aquí también Un pequeño álbum Con fotos de ellos Qué bonito, ¿no? A ver si luego puede enseñarlo Así por encima Me encantan los globos Mira qué bien Estamos aquí cerca de una pantalla Y están poniendo fotitos De ellos Mira qué fotos más bonitas Que creo que son las fotos Que estarán en el álbum Y ella aquí está Lleva puesto un vestido diferente Al que lleva hoy Y luego en la fiesta Que han hecho esta mañana De, bueno, en la celebración Esta especial y demás Con los juegos Ella llevaba un vestido rojo Tradicional chino Y, pero bueno Está guapísima Guapísima ¡Oh, qué fotos más bonitas! Bueno, aquí sigo Con mi pelo a lo madona Que no tengo ningún espejo cerca Y de cuando en cuando Cuando me miro en la cámara Me veo como que se me abre aquí ¿Sabéis? Como me echo los rizos Con la raya en medio Y luego me he Cogido un mechón de lado Y me lo he pasado Para tener más volumen Entonces de cuando en cuando veo Que se me abre aquí Y no hay rizo Y me veo como un peinado de calva ¿Sabéis? De repente veo muchos rizos Y un espacio ahí Y nada Nos acabamos de sentar en la mesa En nuestra mesa de Japón Y somos los únicos sentados en nuestra mesa Pero estamos preparados ya Para empezar con los once planos ¿Eh? O sea, cuando quieran ya Pueden empezar a servir Yo estoy preparada Con mi cervecita en mano En mi línea Ya me conocéis Ya me conocéis También hay vino Pero Es que El vino también me gusta ¿Vale? Yo soy de vino blanco normalmente Sobre todo en veranito Y demás Fresquito Como que entra bien Pero el vino tinto Ya me va gustando más Debe ser que me estoy Haciendo mayor No sé ya Me gusta Me gusta también Y lo que pasa es que Si llevo vino Me ¿Sabéis? Me sube a la cabeza enseguida Así que Como Como no tengo vesícula No filtro igual Pues prefiero beber cervecita Ahí sin prisa Pero sin pausa A mi ritmo Y como no sé Cuando van a servir la comida Pues tampoco quiero empezar A beber vino Con el estómago vacío Y que luego Pues eso Eh Ponerme mala Además Me dejo las pastillas del estómago En el hotel Que de todas formas Desde este hotel Al otro Estamos al lado O sea que tampoco hay problema Pero bueno Ya pues saben ¿no? Prefiero ser precavidas Y nada Aquí sigo Me he puesto la base Maquillaje doble buen Estil áudio Por cierto Esta que es un alicatao bueno Y que encima te dura muchas horas Pues esa Nunca me falla En los eventos especiales Bueno ahora es cuando entran Y ahora es pues cuando Los amigos Y los padres del novio Pues dicen unas palabras Acerca de cómo se conocieron Y todo eso Y es muy interesante Porque cuentan muchos detalles Y muchas historias ¿Eh? Como amigos Estos amigos Están casando Cuando se han casado ya Ahora es cuando cortan la tarta, aquí en China, la tradición es eso, primero nos sentamos y antes de la cena cortan mi pastel y comemos tarta primero, o sea es al revés, es diferente pero es muy curioso, ya tienen ahí un pedazo de tarta, entonces ya, aguantan de cortar la tarta y demás con un cuchillo con purpurina Mirad, ¿veis la tarta? ¡Uh, que empieza la comida! ¡Tarán, tarán! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, encima nuestra mesa, el centro se mueve! Como las pesantinas, mirad, mirad ¡Cerdo troceado! ¡Oh, yo, 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 yo! Nada, si tenis yo, lo vamos a inflar, ¿sabéis? Porque es que la mesa de comida vegetariana era esa, entonces han juntado todos los vegetarianos en la misma mesa y claro, nosotros estamos aquí con el resto de amigos que conocemos y hemos preferido pues no comer vegetariano hoy porque en el fondo como son 11 platos hemos pensado que algo acabaríamos comiendo Bueno, el primer discursito ha estado genial y creo que a lo largo de la cena van a hacer más discursos de amigos, pues eso, del padre, del novio y demás así que esto es algo que en las bodas españolas no hacemos tan a menudo o sea, sí que hacemos discursos de cuando en cuando pero aquí en todas las bodas, bueno, chinas o en general en el Reino Unido todo el mundo hace como discursos y cuenta historias y demás, pero como varios, no solo un discurso o dos o sea, como un montonazo, o sea, no para de discurso tras discurso Vale, pues creo que este va a ser el rollo, ¿vale? van a poner ahí como un plato, bueno, uno detrás de otro, porque son 11, como os he dicho y lo parten y entonces pues te sirven, ¿vale? no soy muy fan del cerdo porque el cerdo me sabe mucho a cerdo, ¿sabéis? pero bueno, ya que está aquí lo vamos a probar ¡Uh, sí, ten a ti te han tocado tres trozos! ¡Qué suerte! ¡El cerdo es tu favorito! Sí, pero tengo... ¡Hay salsas! Salsa de... Salsa picante Sí Bueno, pues nada, habrá que probarlo El segundo plato creo que es sepia ¡Yeah! Con verduritas Bien, este plato me gusta más Porque es que el cerdo, pues no sabía mucho a cerdo pero mira, qué buena pinta ¡Oh, qué rico! Es súper cómodo porque cada vez que traen un plato te lo sirven, así no hay peleas, ¿sabéis? Y por si lo dudabais, sí, efectivamente, aquí todo el mundo come con palillos, ¿sabéis? ¡Ah! Pero vamos, desde que llegamos aquí en Taiwán también comíamos con palillos y aquí pues también Así que ya soy súper pro Encima estos palillos tienen esto de aquí arriba y pesan y es como súper cómodo ¡Mirad qué rico! ¡Mmm! Bueno, igual os hartáis de que os enseñe todos los platos porque son once pero es que es tan especial la comida de esta boda ¡Sí! ¡Mirad ahora! Una caracola entera con un relleno ahí mezcladito y huele un poco a curry Pero mirad qué guay, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! Bueno, bueno, mirad Esto nos lo han traído desde la mesa que están comiendo comida vegetariana que es una sopa de... me saldrá de maíz y esto es... ¿cómo se llama esto? Pak choy Bueno, seguro que lo he dicho mal pero bueno, es esta verdura china que es como un cogollo y luego estos son como unos champiñones pero que no lo ves porque el champiñón está dentro es como que... está dentro y cuando lo comes esto como... se pela, se come todo pero el champiñón está dentro, ¿vale? y es muy raro yo esto no sé si es carne o no pero creo que tenemos el menú por ahí ahora os lo enseño Flores, flores ¡Ay! estamos de vuelta en el hotel ¡Uy! y esta soy yo después de once platos he de decir que ya al final he estado frenando ya básicamente los probaba porque... una no puede ya con su cuerpo, ¿sabéis? y hemos venido al hotel porque... bueno, se estaban despidiendo de la familia y demás una vez terminé la cena ahora hemos quedado en una hora para irnos a un karaoke y ya sabéis que a mí me encantaría llevaros de fiesta pero el tema de la cámara es complicado cuando nos vamos por ahí porque bueno, pues eso la cámara se me puede caer, se me puede perder y todas esas cosas y sobre todo si vamos a estar en un sitio con música pues probablemente tenga copyright y pues eso luego a la hora de editar Youtube, ya sabéis no puede ser así que pues nada antes de cerrar el vlog voy a sentarme aquí en esta silla que está llena de cosas ¡Ay! quiero decir unas palabritas y es que me lo he pasado súper bien la verdad es que a mí ir a Budas me encanta no sé, es como... es una celebración que... dentro de lo que cabe es si... a ver si me invita o no me vente si no, pues no voy a ninguna pero... que aunque en este caso a la boda a la que hemos ido son más amigos de Siten no sé, a todas las bodas que he ido por parte de Siten me lo he pasado genial tiene amigos muy, muy buenos gente muy... no sé, es gente... gente buena buenas personas y... las bodas pues bueno son siempre muy bonitas me gusta todo lo que dicen los discursos que dan el conocer más a fondo sus historias de amor como aquel que dice y bueno, en general su... su historia como pareja y es muy bonito conocer un poquito más sobre todo porque como no les conozco tan tan profundamente pues no sé, es como... es... es... es que es muy bonito es... no sé, de hecho en un momento de ahí como que me he emocionado he estado ahí un poco compungida y... no sé, es como que yo me meto mucho en la historia y en todo lo que están diciendo y la verdad es que... que es genial eh... dejadme aquí en comentarios si os gusta ir a bodas si os lo pasáis bien y todas esas cosas porque a mí... a ver... si tuviera que ir a 20 bodas en un año pues igual no me gustaba tanto pero como tampoco voy a tantas bodas pues de momento a las que voy mmm... todo bien, sabéis y en concreto pues es que me parece súper especial el hecho... bueno, súper especial y creo que tengo mucha suerte de poder vivir todo esto porque... no sé en el fondo gracias a que estoy con Siten que... que es un chico que no... solo no es español sino que... él de por sí tiene otra cultura y tiene amigos también que son de... de otras culturas también diferentes a la de Siten pues eso, que gracias a que yo estoy con él pues puedo... tengo la suerte de poder asistir a... a bodas de diferentes culturas y conocer a gente otra vez de diferentes culturas y eso es genial o sea, es que solo el hecho de pensar me paro un momento y pienso Ro, estás en Hong Kong en una boda china y... me parece todo un poco surrealista y especial y bueno, en el fondo no dejan de ser experiencias que me llevo para mí y es todo... no sé, es todo muy diferente y... y que... pues eso, que me lo he pasado muy bien y... y espero que, bueno, poder seguir yendo a... seguir yendo a bodas guiris de estas y... ya sea en Hong Kong o... bueno, en Londres o en cualquier sitio al que nos inviten si podemos ir la medida de lo posible yo sabéis que me apunto a un bombardeo y no sé, es... es muy curioso y es muy diferente para mí eh... aún así hay muchas bodas españolas que... no sé, no todas son iguales cada una... tiene algo diferente algo que... lo hace único ¿no? cada boda es diferente pero en el fondo las bodas españolas son más o menos parecidas entre... entre ellas y este tipo de bodas, pues... eso, son geniales son... son totalmente diferentes a lo que yo... a lo que yo estoy acostumbrada pero sobre todo lo que más me gusta es que la gente demuestra mucho su amor y... y no sé, me gusta estar rodeada de gente amorosa de gente que se quiere, de buenas personas de buenas vibraciones de... de sentimientos positivos ya sabéis que todo eso me encanta así que... pues nada, Flores que en el fondo es... es... es como mi momento para compartir cómo lo he pasado y cómo lo estoy pasando y yo creo que... culminar nuestro viaje con una boda... eh... pues... yo creo que es... mmm... genial es... de lo mejor que nos... que nos podría haber pasado y... ¿qué más? pues nada, que estoy ya dándole vueltas aquí al blog y básicamente venía aquí a despedirme yo creo que... bueno, ya me he cambiado de... de calzado obviamente y creo que me voy a dejar el traje porque, oye, es muy apañado y... en el fondo... para aquellas que os estéis preguntando respecto a... pues eso... eh... las condiciones que tienen en las bodas aquí y demás en España, por ejemplo, está como... prohibido el ir vestida de blanco porque las novias van normalmente vestidas de blanco salvo... algunas excepciones pero aquí, por ejemplo, en las bodas chinas no se está permitido ir vestido de... de rojo porque el rojo para ellos es como su... su color, no sé pero de todas formas... eh... Carmen, que es la novia se ha cambiado de... de traje cuatro veces a lo largo de... de todo... de toda la ceremonia el evento, cena y demás eh... a cada vestido más bonito eh... vestidos largos se ha puesto luego... uno rojo también así de cola como... eh... me saldrá... como de encaje luego se ha cambiado a otro como marrón, beige también así de encaje con otro tipo de corte super bonito, el... el... peinado también se lo ha ido cambiando se lo ha ido modificando no sé, ha sido genial así que muy... muy curioso de ver y... nada, y... respecto a los tocados y los vestidos que llevaban las otras chicas bueno, los chicos por lo general iban en traje y las chicas... pues un poquito de todo sabes, tampoco... bueno, iban con vestido pero no a lo mejor con los típicos vestidos que... podemos ver más en España que son como vestidos largos bueno, también los hay vestidos cortos pero que... que eran vestidos arreglados pero no vestidos como de bodorrio que digas... oh... con los tocados y tal no, aquí... aquí la gente pues no... no... no llevaba esas cosas de todas formas, como los invitados cada uno era de una zona pues no sé, ha sido todo como muy laxo ¿sabéis? así que yo creo que... que está muy bien que cada uno lleva su estilo todo el mundo se respeta y ya está así que pues yo... eh... tiki 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 bueno flores, pues nada, que eso... que... me despido ya que no me enrollo eh... mañana... voy a intentar grabar no lo sé, porque... entre otras cosas no sé a qué hora va a terminar la noche pero bueno, si me levanto en buen estado, no muy cansada y demás os grabaré, pero ya lo que nos queda es lo último nos vamos... el martes, baby... el martes así que mañana será un día muy, muy, muy tranquilo para recuperarnos, básicamente y el lunes, pues... no sé, veremos a ver lo que hacemos queremos dar una vuelta, igual visitar alguna... visital visitar alguna cosita que no hayamos visto todavía así por dar un repaso de última hora y ya, pues... tranquilamente despedirnos de Hong Kong y de este... mmm... viaje increíble me lo he pasado súper bien me ha venido muy bien para desconectar y... nada, pues en el fondo tengo ganas de volver también para empezar a... mmm... editar todo lo que he grabado y que lo podáis ver porque es... guay, guay, tal para guay y estoy segura que os va a encantar así que, lo dicho que le deis un like muy grande a este vídeo es que ya no sé ni hablar, me cuesta darle un like a este vídeo si os ha gustado dejadme comentarios de amor decidme si alguna vez... habéis sido alguna boda guiri o... yo que sé contadme cuál ha sido la mejor boda a la que habéis asistido si os gustan las bodas, que ya os lo he preguntado antes y nada, dejadme cualquier comentario si sois nuevas decidme cómo os llamáis, de dónde sois suscribíos si todavía no lo habéis hecho y nada, nos vemos en el próximo vlog así que... chasito hasta luego, infancia hasta luego, bye, bye ¡Chao! desde Hong Kong ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!